hola muy buenas y bienvenidos a mi canal estamos en un nuevo capítulo del road to world de la scarache y bueno vamos a ver qué tal nos sale este creo que tercer capítulo de road to world y bueno hoy también quiero comentaros que ha salido pasos y sony de la sobre la actividad bueno de anunciar que la más hay una nueva habita y ahora habéis visto por un aparatito muy interesante que va a conectarla a la tele muy cómoda y me parece que en el ámbrica que se va a poder jugar mediante el mando de la play 3 con este nuevo modelo es un 20% más delgada y 15% más más pequeña y ahora la verdad es que bueno si la encima de todo la anuncian la termina anunciando un buen paso junto a la ps4 va a tener yo creo bastante tirón y bueno sobre la play 4 por lo único interesante que ha anunciado más que nada para los japoneses no tampoco igual que sale el 22 de febrero los tres meses más tarde aquí y bueno lo piense podrá que los japoneses por si van a tener una consola más tarde pero no no es de cierto de esto cierto así porque si no fuera por el motivo por el que va a salir tarde seguramente nosotros seríamos lo último otra vez ya que va a salir tres meses más tarde allí porque el momento los juegos pensados para ese mercado para el mercado oriental nipón más japonés no van a estar de salida porque ya sabéis que últimamente los estudios los occidentales y americanos están bastante más puestos en temas de producción y habrán terminado los juegos bastante antes mientras que los juegos japoneses pues no van a estar desde el día de salida no a bastante bastante cobertura de mercado de salida entonces han dejado han dicho vamos a lo seguro que el mercado europeo y que ahí si tenemos material para vender y éste lo vamos a dejar un poco tarde como saben que el japón tiene un mercado bastante bien asegurado o bueno ahí que hemos salido ganando nosotros pero no ha sido ningún detalle hacia el europeo sino nosotros hemos hemos reemplazado a lo americano y lo americano a los japoneses pero vamos si no hubiera sido porque no hay no hay esto de juegos de inicio para el mercado oriental como que hubiera salido en febrero en españa febrero o marzo pero es que el año pues la la free 3 pasó lo mismo más o menos salió en marzo y tendrás que salió en noviembre en el mercado americano o el japonés no me acuerdo pero está pasando una ambulancia espero que no haya pasado nada está lloviendo ahora mismo en molina y bueno voy a comentar un poco la partida porque ya queda la noticia principal que tiene que comentar la verdad esto que en la conferencia no de son y no ha tenido más dicha desgraciadamente no han enseñado un poco mucho más y bueno vamos a comentar la partida qué vamos a ver vamos a ver y y y y y y ¡Baja segundo! ¡Pero no lo que me pertenece! ¡Pero si se vayan a hacer el juego! ¡Pero que va a estar bajo! ¡Pero si de acuerdo! No, vamos a ver... ¡Pero si le para el juego! ¡No hay CPU! ¡No hay CPU! ¡No hay minuto! ¡Vamos! La verdad es que se vea el juego de mis naperezas, a ver si pillo este, vale, voy a acuchillarlo pero, visto que no lo iba a pillar vamos a subir por aquí examinario bien, pero menos más, porque me voy a quedar sin munición está cargando menos más esta me la habría pillado cargando, supongo vale, vale bueno, pues ya llevo ahí una buena racha AGR a la espera estoy demasiado enfocada en el juego para darme una respuesta vamos a ver Ehm... Packapunk Y... Oh, no estoy solo... No estoy solo diciendo que son zomis Packapunk Ahora mi AGR sigue matando por ahí Ehm... Vamos a ver si veo por aquí a alguien ¿No? Tampoco nadie Ahí tampoco U.A.V en camino No se si es el mismo que ha venido Bueno, bueno Pero si acaso también lo mato y ahora Cuando se acabe a ver si puedo matarlo Vale, perfecto Quito a distancia Se viene activo Se viene activo La verdad es que yo no... No termino de entender muy bien la situación táctica En... En partidas de baja confirmada Ni en... Todos contratados Ni duelo por equipo Ni en ese tipo de partida Pues la verdad es que... Si os fuera a decir que tenéis que aparecer Al lado de una base Para tomar la base Pero bueno Cada uno de los motivos no sé Yo no suelo utilizarla la verdad No... No... No termino de entender Bueno, vamos a ganando Pero le estamos vendiendo Ahí un poco de distancia 82... 83... 68... Perdón Vamos a ver Vamos a ver Ah, está grabando la partida Tirando para adelante Me está gustando Me está gustando Recarga táctica ¿Venga? Ahí hay una... Ahí hay una... Ahí hay una... Ahí hay una... Bien... ¡Venga! No... Has aparecido a otro lado De la nada Venga, vamos a ver Bueno, vamos Esto A tomar por saco A tomar por saco A tomar por saco Bueno, por lo menos no va mal la cosa Por lo menos me matan pero cuando yo la mataría Vamos a ver ahora por aquí Parece que me ha venido bien efectivo Ya he hecho un... Una mejor... Madre mía, que mal apuntáis Y bueno 196 y yo he quedado 25-13 Yo creo que es una buena partida Y lo más importante es que me he echado algunos tiros en la cabeza Por lo tanto Me vale para el mes Me aporta bastante a todos Y bueno, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Bienvenido al canal de No Edge Dame un me gusta Y suscríbete Y a favorito Si lo quieres Volver a ver Y ahora en inglés Bienvenido al canal de No Edge Llame a like And subscribe Favorit And you see Want to see He Tiririri ¡Gracias!